Bueno, de que si fue o no penal, no se marcó y listo, no tengo nada más que decir. Y de lo otro, pues sí, que fue una jugada totalmente futbolera, el balón va dividido, Diego quiere llegar con la barrida, el portero sale valiente y nada, es un choque, como si en el campo dos personas barren, nada más que se acaban con las manos. No hay ni mala intención ni nada, es un golpe dentro del fútbol. Pues Lalo nos pidió que siguiéramos con el plan de juego, que tuviéramos concentración, que hiciéramos el partido largo y que teníamos 45 minutos más para hacer un gol. Lo importante era que no nos hicieran uno y en cualquier momento tenemos delanteros y jugadores con la capacidad de hacerse sus propias jugadas y hacer goles, que fue lo que sucedió en el penal. Viene cerrando muy bien, creemos que va a ser un partido complicado, no nos podemos confiar de nada, no estamos en una posición en la cual estar sobrados de nada, tenemos que sacar los tres puntos como sean y esperamos un partido muy, muy complicado. Sí, así es. Primero fue muy, muy importante la victoria allá en Monterrey por todo lo que significaba, por el mal paso que llevábamos, por haber perdido puntos en casa, por la posición de la tabla y gracias a Dios se sacó el resultado. Y como bien dices, tenemos que pensar ahora en Querétaro, en ganar acá, en hacernos fuertes acá y poder terminar de la mejor forma el torneo para tener una buena liguilla. Bien, la verdad es que con los compañeros que sean, todos tratamos de sacar lo mejor de nosotros, de hacer una comunión para tener un buen partido y nos resultó este juego, así es que nos sentimos muy cómodos. Bueno, espero los siguientes partidos con los que sean poder sacar también resultados y poder colgar ceros atrás nosotros. Sí, bueno, la verdad es que nosotros somos los primeros que nos preocupamos de eso, desde el principio del torneo que empezamos a recibir goles fue una preocupación y pues nada, al igual que todos atacamos, todos defendemos y no nos podemos culpar solo a nosotros, el equipo completo estaba dejando de hacer cosas para la hora de defender, que este partido lo pudimos resolver y con esta idea pensamos seguir jugando los que siguen.